¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y en este video como ya lo vieron en el título pues va a ser algo breve, voy a tratar de hacerlo más como a Malen lo he estado pidiendo a algunos de ustedes que quieren que vaya trabajando en lo que va corriendo el video entonces lo vamos a hacer así, de esta manera les voy a explicar por qué se tiene que pintar de nuevo el Chester porque me vendieron un producto que no sirve entonces ahorita les voy a estar explicando en lo que voy haciendo el último así intento que sé que no va a quedar pero bueno, por 140 pesos creo que vale la pena intentarlo entonces así comenzamos este video banda espero que lo disfruten, lo estoy grabando ahorita mismo lo voy a subir, hoy es jueves ahorita mismo lo voy a subir no sé de cuánto tiempo quede, no lo voy a editar así corrido lo voy a dejar y este, no sé cuánto dure si 5, 10 minutos o 20, no sé entonces así continuamos banda y palomita refresco porque se va a poner bastante, bastante interesante banda ¡Vámonos! y bueno banda, pues aquí ya este, tengo el Chester lo estoy ya lavando porque obviamente para lo que le voy a hacer tiene que estar limpio entonces quiero que escuchen primero que nada no sé qué le pasó al carro yo pienso que quedó abajo de un árbol ahora que, no recuerdo si tenía árboles el cuate ahora que lo llevamos a poner a los frenos este, pues ya vieron que se quedó como un mes ahí entonces yo pienso que había un árbol y la goma del árbol se quedó ahí bueno, primero que nada vamos a corregir ese detalle pero lo que yo les decía banda es algo pues sumamente delicado y esto es neta, no es porque yo quiero hacer un video más ni nada, o sea quiero que vean déjenles pongo la luz quiero que vean la cantidad de hologramas y de que el carro está dañado toda la pintura está igual vean aquí yo ayer lo pulí pero vean ya como está ahorita si yo le pongo la uña voy a ver si se puede si, la uña se marca banda esto que quiere decir yo ya fui con expertos yo ya pregunté ahorita vengo de con una persona que es experta en el en estos materiales debido a que él los vende y también pinta autos bueno, ahí les va banda como les decía primero que nada lejos de que el carro tenga piel de naranja lejos de que el auto no tenga el brillo lejos de que no tenga la resistencia pues que se requiere para que no se raye o que esté con hologramas lejos de cualquier cosa lejos de de yo soy bien mamón y yo quiero que mi carro esté impecable lejos de todas esas mamadas banda lo más importante es que el transparente que me vendieron que me vendieron como muy bueno sinceramente es una porquería es una basura de productos ¿por qué banda? yo asenté el carro perdón es que nos pasan carros aquí en la calle yo asenté el carro y al momento de estar yo asentando me di cuenta que el transparente estaba muy raro y yo lo dejé secar como un mes el transparente que más o menos son entre 35 y 40 días de secado yo ya con lo que lo estuve asentando con la semana que me tardé en asentar todo fueron aproximadamente 35 días que yo me esperé para pulirlo bueno no es el primer auto que pulo no va a ser el último y este es el único con el que estoy batallando este carro lo lavo y de no tener ni una sola raya ni una sola raya se raya de acabarlo de pulir de darle sus cortes sus dos cortes con los productos finish finish wash ya vieron por ahí que yo estoy pues usando esos productos de esa marca este afix aquí les voy a dejar una imagen del producto es buenísimo yo ya lo he calado en varios carros y todo ha quedado perfecto bueno lejos de todo ese rollo banda yo me he dado cuenta que pasaba con el pulimento ya daba una pasada quedaba hermosísimo todo al 100 y al momento de yo pasar la franela en ese momento se volvían se empezaban a hacer rayas y rayas y rayas y rayas y rayas o sea cada vez más banda bueno dije no hay pedo eso no me preocupa o sea realmente eso es estético verdad entonces al momento que yo necesito asentar para quitar la piel de naranja que tenía el carro independientemente que si fue por frío que si fue por mucha presión por poquita presión independientemente la piel naranja pues se tiene se quita con la lijada estamos de acuerdo hasta ahí verdad pero ya no tengo piel de naranja ese no es mi problema mi problema es que el transparente chingó a su madre ya así de fácil vean aquí y no es aquí nada más es aquí aquí acá de hecho el cofre o sea yo ya lo pensaba volver a sentar y a volver a pintar otra vez de este lado de este lado o sea aquí le pasé un poquito más la pulidora y luego luego se acabó o sea el transparente es una basura y lo más grave es aquí no sé es que me cae re gordo que no se ve ah que me eche que se ven o sea esto quiere decir que ya no tiene transparente banda esto ya es la pura pintura y toda esta línea vean entonces yo no le puedo pasar poquito la borrega o la esponja o cualquier cosa con el pulimento con la cera porque ya ya el transparente se acabó como que si ya lo hubiera pulido y lijado tres o cuatro veces banda entonces eso no es posible o sea no puede pasar eso entonces por eso es que lo ah que buen chipote trae aquí miren este por eso es que lo voy a pintar de nuevo banda ya sé que me van a decir bueno mamas lo pintas cien mil veces y que pues si banda o sea levantablemente lo tengo que volver a pintar porque yo no voy a traer mi carro así sinceramente no de ese chiste mejor los vendo a la verga y no tengo nada no me gusta que estén los carros así entonces se va el proceso es muy sencillo banda se asienta todo el carro con lija 600 se asienta se le da una buena sentada hay que arreglar esa sumidita que es la única que tiene ya no me había fijado que tenía esa sumidita se empapela todo perfectamente voy a quitar el laderón se le da dos manos de pintura igual hay que igualar el naranja y este y se echa tres manos o cuatro de transparente así ese va a ser el proceso todo ese proceso en un solo día lo vamos a hacer entonces bueno para que ustedes estén pendientes ahorita no lo voy a hacer banda ahorita quiero terminar todo lo que se ocupe terminar y posteriormente ya hacemos eso sale entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ver si si en realidad la plastilina quita lo contaminado quita lo rasposo quita lo todo ese rollo ¿sas? entonces bueno vámonos hay que empezar ya está aquí la plastilina banda y vamos a darle una batidita si se les cae esta plastilina al piso olvídenlo ya no sirve ni lo vayan a intentar porque las piedras que recoja este esas piedras le van a rayar su carro entonces bueno mojan y lo pasan como si lo estuvieran lijando banda verga me gustaría que vieran o sea vean la contaminación que tiene no manches a la verga no mames y eso que la pintura es nueva banda ay wey ya se ya se siente bien suavecito y aquí se siente bien rasposo no mames esta madre es una chulada es una vean banda ay wey no manches a la verga wey nunca me imaginé nunca ay wey se queda así ya nunca me imaginé que estuviera tan tan sucia no manches entonces bueno déjales les hago un cuadrito y ahorita lo seco y ya le pongo el antes y el después banda para que no se haga tan largo y aquí también lo quita o no esto ya no lo quito y chéquense banda pues ya le lijamos todo ese costado y ahorita estamos pasándole con la plastilina pero si o sea en verdad es increíble banda que hace pocos meses la verdad no sé cuántos según yo son tres pero no creo que sean tres cuando fue pues en el evento de Aguascalientes en el festivú me lo llevé y ya estaba pintado ahí yo creo que como unos cinco meses tiene que lo pinté y de esos cinco meses que tiene que lo pinté aproximadamente hay cinco meses de esos cinco meses banda vean la cantidad de pues de suciedad que se le junta sinceramente si está muy cabrón la verdad tanta suciedad para tan poquitos meses y bueno eso también es porque estuvo guardado porque no lo encedé porque lo pulí ya no lo volví a pulir otra vez o sea realmente pues sí tengo la culpa yo pues también lo descuidé pero chéquense o sea me gustaría que pudieran ustedes ver lo sucio que sale el agua ah pues vean miren chéquense esa es la contaminación que yo le estoy sacando al carro entonces pues si es si es algo la verdad chéquense como se abre entonces ahorita les voy a mostrar el otro lado para que ustedes vean mitad y mitad a ver si logran si ya se está descargando el celular bueno a ver si ahorita les sigo y bueno banda ahí quedó ahora sí chéquense ya está como mis nalgas bien suavecito bien bonito bien todo no sé ya ok entonces ahora lo que sigue bueno eso ya no lo voy a grabar porque sinceramente ya tengo varios muchos videos de las pulidas de los carros sigue ese frente sigue ese frente banda voy a ver si mañana puedo hacerme el tiempo para ya modificar este frente banda por ahí estuve recibiendo muchos comentarios de que le pusiera negro gloss pero es lo que les decía banda es que si le pongo todo negro se va a ver la parrilla negras las que están bueno pues todo está en en horizontal ¿verdad? este se vería todo esto negro o sea completo así y así o sea es lo que les decía que no no se me hace como que que vaya a resaltar vamos o sea no no le encuentro como que lógica ponerlo todo negro entonces es que sé que el negro si le quedaría bien banda pero no se va a no se va a apreciar vamos en el día tal vez se vea bien pero en la noche se va a ver ahí como una pinche nariz negra con una boca ahí sonriendo no sé entonces bueno vamos a pensar bien que vamos a hacer con este frente banda porque una vez hecho pues ya no hay vuelta para atrás y la neta el vinil no va a quedar bien porque el vinil es hasta acá y luego está la parrilla esta y es un desmadre es un desmadre no creo que sea tan buena idea en este caso banda a lo mejor si fuera aquí sí pues sin pedos pero en este caso no entonces bueno ahí está banda ya quedó esto vamos como les dije vamos a checar bien lo que vamos a hacer vamos a hacerle el último intento ya solamente esto que vamos a hacer es por puro estética ya no le vamos a ya no lo vamos a hacer para tratar de salvar ni corregir ni nada de eso no ya solamente va a ser pura estética vean es que donde quiera donde quiera ya el carro pues se ve así hijo de su puta madre vieron que puto coraje me da que me hayan vendido un pinche transparente malo o sea y la neta el chile no es porque lo que me vaya a gastar en comprar los dos litros de pintura o el litro y medio que se lleve el no sé el litro y medio de transparente los materiales la mano de obra no es tanto por eso banda porque pero a lo mejor me voy a gastar la mitad o un poco menos de la mitad de lo que me gasté cuando lo cambié de color aproximadamente con el material las manos de obra porque obviamente yo le pago a mi hermano no es no me regala su trabajo obviamente yo se le paga fueron 28 mil 29 mil pesos del trabajo este el trabajo como les dije está bien hecho y todo banda aquí lo que valió verga es el puto pendejo material que me vendieron y bueno no es la primera vez ese material como les dije lo traigo en el tóxico y en el tóxico pasa exactamente lo mismo por eso es que me di cuenta que es el material banda y ayer ya me di a la tarea de ir con un experto y me dijo wey es que tu material tu transparente está aguado haz de cuenta que no se está secando wey por eso cuando tú pasas la franela por eso se vuelve a rayar wey porque está aguado wey está como fresco entonces le dije wey no puede estar fresco un transparente de 3 o 4 meses no mames o sea es ilógico pero bueno no hay solución más que asentarlo y volverlo a pintar y cual porque les digo que no hay solución o sea tal vez a lo mejor me dijo asientalo dejan unos 3 o 4 días así asentado para que respire se seque y te aseguro que si seca si se seca pero y las cosas que ya no tienen transparente por la mala calidad de transparente otra vez porque obviamente si hubiera sido por una mala pulida pues estuviera el carro no un filito o sea estuviera el carro todo mal y cabe mencionar que el cofre el cofre fue la primera pieza que salió así o sea aquí no lo van a ver banda bueno es que de verdad está muy muy rayado no se va a ver pero ahora me cuenta que aquí no se aquí hay una mancha y esa mancha banda yo me di cuenta de eso luego luego en cuanto lo pulí en cuanto le pasé la borla yo le vi que se hizo una mancha dije ya valió verga ahí el transparente se está acabando ya no le quise dar tanto ahí banda entonces le estuve dando más suave más suave más suave no le di una pulida tan agresiva como normalmente las suelo dar yo unas pulidotas machín y luego le vuelvo a dar otra pulida y luego le vuelvo a dar otra pulida y el transparente sigue bien en este caso no banda en este caso es la porquería de transparente que pues que compré sinceramente y a lo mejor no es culpa ni del que me lo vendió sino del que se lo vendió a él y es una cadena es una cadena ese transparente tiene algo banda está diluido está revuelto con otro no sé algo tiene pero de que el transparente es confirmado pues sí entonces bueno banda vamos a dejar hasta aquí el video lo voy a terminar así sin mostrar mi rostro porque decían que mi cara y que la verga bueno vamos a ver si están mamando que no quieran ver mi cara esos son los haters pero pues igual me vale verga ahí está ahí les cumplí a los haters para que dejen de mamar que no me querían ver la jeta ahí está y bueno nos vemos en la próxima banda este como les dije ojo aclarando el carro no lo voy a pintar ahorita para que no ya la vas a pintar y no la termina así que relájense anda relájense y eso lo digo para los que están cague cague el palo que pinto y que pinto y que pinto y que pinto bueno saben que yo pues conozco a toda la banda que me deja su comentario chido todos los que están conmigo yo siempre les contesto bien con respeto entonces si están mamando los haters pues bueno vamos mamando verdad vamos nomás aguanten putos porque luego están chillando de que ya no es humilde y de que ya no es y que ya no es el otro o sea luego lo empiezan a mariconear entonces bueno vamos a echarle muchas ganas después de esa desahogada que me di no banda es que sinceramente si me caga que me dicen algo me tiran y luego les contesto y están llorando no güey ya no eres sabe que que porque ya me contestaste nada que ya te sientes famoso nada que ya esto obviamente si tú atacas a alguien bueno pues tienes que aguantar la verga y tienes que este pues aguantar o sea si la otra persona es como si ahorita pasa un güey pasa este güey del carro blanco y me le quedo viendo quítate la verga o algo me va a aventar el carro y me va a atropellar la verga o se va a bajar y me va a poner unos putazos o sea así es la vida banda entonces bueno vamos a echarle muchas ganas y nos vemos para la próxima entonces como les dije el carro ahorita no lo voy a pintar vamos a terminar de todo a todo sale y bueno banda pues vamos a terminar ese video aquí ando en las alturas ando trabajando este ya saben mi jalecito y bueno si de repente ven el video un poquito fuerte un poquito subido de tono es porque me han dejado y son los mismos cabrones de diario bueno o sea yo el video lo hago cotorreando lo hago para generar polémica saben porque la verdad la polémica a nadie le cae mal entonces simplemente nada más estoy contestando a todos esos que me dijeron no güey hay que diario tu cara hay que no quiero ver tu gente que ahí les contesto banda pero relájense el video lo hice pensando en que iba dirigido para ese público solamente para que no se vayan a sacar de onda ustedes saben que yo me la llevo rana que yo me la llevo tranquila pero bueno si hubo unas partes donde me excedí y tuve que recortar el video este y bueno pues son para esos güeyes que decían que no quieren ver mi cara todo el video y bla 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 ahí está ahí se los dejo banda ya saben sean felices sean positivos porque la vida es corta banda uno nunca sabe cuando te van a pues ahora sí que a llamar y pues hay que disfrutar la vida o sea si tú haces tus proyectos chidos a toda madre si no lo sabes hacer pues enséñate si no pues ve videos del banano y vas a aprender a echar a perder las cosas así es de que sé como yo echa a perder todos tus proyectos y sé feliz no es cierto va va van a sigan viendo nada